no te metamos un palo por culo exacto exacto porque no mancha este ya que para bicho no parece que tú puedes echarle un poquito no papá pues eso no se hace papá en verdad es verdad es tan mal si papá porque eso es un tose pelabicho cuando lo voy a llevar a llevar pues imagínate no papá pero en verdad en verdad es siendo cabrón el cabrón este también es medio cabrón también es la ya what they don't have to say nothing else yo quiero ver cómo se controla ya, vamos a ver cómo y papá, esos chistes no se hacen cabrón pero meterlo a lavar, meter un par de cosas ahí ya, save that, save it to me bro, you know what's crazy this day one year ago i did this to him bro no bro, el chiste está ahí para manchar el ya que está mal no bro, one year ago today i did this to him the top is the head the middle one is the whole bed and the bottom one is the legs then when you get the bed where you want it i got it freewheeling when you get it where you want it there's a lock right here and a lock up front and it's water proof it's not water proof it's not water proof let's see if we want to drop it in the pool oh yeah yeah go ahead so this right here you just pull this pin it'll drop the rail you lift it up pull the rail off this table right here all you do is just lift this handle and it'll adjust the table up and down over the top put food on or drinks or whatever you want so you're all set man okay okay thank you very much thank you very much okay thank you guys have a good day you're welcome this is this is now in belen this is fine but that's what you're going to have to do I don't use it if you want me to do maybe I don't like that we're gonna do this we'll get you what do you want to do these dudes hay que vamos a recoger tu tecnicar para cuando llegue más eres pero la usador le estamos en el bien vía andamos en el bien vivir a esto el sobrino como se ve a poquito como lo tienen no se maltrata es exato que ? que tal es lo que hace con eso um 10 son muy grandes en mí bro no esos es esos eso me lo regaló yo creo Chupa aquí este Estamos buenísimos Está llego en el top Ya te escabronaron la combinación Son pantalositos cortos Están medio cortitos Está pasado mi gente Vendé un par de Los features baratos ¿Cómo ves esto? Entonces el truco va a ir como este Para ir como este Es un truco de magia Uy Pero cuando veo esa fuerza Se me van a ganar como que cagar Se me quieren hacer los mojones Dime la Javier Bro aquí ¿En qué estamos? Hachengordado papi Esa mascarilla en el piso Otra máscara más para el piso Que se joda Ya no hay No sé yo No sé yo Dime la Javier Bro Manda, 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 manda eso Dale Manda Para ponernos para eso Que mira Tengo aquí Un micrófonito Mira Micrófono La polo Las bocinas Este cabrón Me dejó un fili en la guagua Yo quisiera que me pararan los guardias Y que me metan preso Cabrón Las bocinitas Tú me dices Manda eso para acá Eh, mira Tanque Ibirin Oh Zumba para acá Zumba para acá Mándame Mándame el depósito De lo que tienes que hacer Dímelo Tanco Y ya tú sabes Ya llegó Tu tentón Estamos ahí Trump viene Trump juega en este parque Me dijeron Donald Trump Viene a jugarla ahí Si lo juega Le va a mandar una pedra Ah, mira Quien está allí Mira Este cabrón No me dijo Que iba para la piscina El pedazo de mierda Este Me metió en la piscina Mira Joder Cabrón Dímelo a la mes Cabrón Que este animalito Que está aquí Tanco Este cabrón Por no Está la piscina ahí Pero pues no Bajar el aire Entiendes Pues está el calor Se solta Bonfía ¿Verdad? Mucho calor Mucho calor Mucho Hay que meterse a esa piscinita Cuando llegue más Que son dulces ¿Cuándo se suelte una para ahí ¿De mañana? Mañana Yo creo Pues ya hoy ¿Cuándo se suelte una para ahí? ¿Cuándo se suelte una para ahí? ¿Cuándo se suelte una para ahí? Se llama que le danse a un Dito Ahorita le lleno de un mapel Con el Dito Mariano Ya le lleno de piscina y de un chacho o sea el dicho a mí no será por lo menos la verdadera dosis y yo me pasa con la nariz te llevo tu tiempo Popeye es más superiority nosotros ¿Dónde está uy? ¿dónde estáAAAAAAAA Santa? ¿dónde está el hospital? Pero es que qué no se afecta Casiba que tú ¿Cuánto se quita? ¡Vamos, espérate! Pon la tusa, pon la tusa que tú quieras ¿Por eso? ¡Coco de la tusa! ¿Vale? ¡Vamos, espérate! Ya, you just pull this pin, it'll drop the rail You lift it up, you pull the rail up In your room Hiya then This table right here All you do is just flip this handle and it will adjust the table up and down When you put food on or drinks on whatever you want and you're all set man Ok Ok Thank you very much Thank you very much Thank you all You are welcome ¿Cómo es la cama? Esa cama está bien, yo sé, esa cama. Pablo, en verdad, el chiste está bien. Pero eso de mancharle el jacket, eso yo no lo puedo. Sí, yo, bro, lo hace, sí, yo, bro. Eso yo no lo puedo, oye. Eso yo no lo puedo, oye. Y vuelve, lo otro. Un poquito, no se ríe, ah, por ahí, ya, con ahí, ¿sabes? Como que ven, así, cañate en tu madre. Pero usted va a silón. Oye, lechón. ¿Qué hacen, chorra, cabrones? My door don't lock, so. Hay que, papo, recoger tu teclicar, para cuando llegue más, ¿sabes? Pero la usadora, este, estamos en el B&B, andamos en el B&B, mira esto. Mira, el sobrino, como se queja, a poquito, mira, como lo tienen, ¿ah? Señale, mis trajeros. Ah, mira, mis trajeros. Oh, no se maltraten, nene. Vamos a enseñar las cajas, papo. ¿Qué hay en las cajas? No, 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 no. No, no, no. era esto me lo regalo yo no chupa aquí este está llego en el top ya te escabronaron la combinación son pantalocitos cortos están muy acortitos